hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo o de un vídeo especial si a pedido del público digamos me pidió un amigo me dice nos regalará unos mates y si sabe cómo se curan los mates de madera le digo más o menos algo me acuerdo pero voy a investigar y vamos a hacer un videito así que aprovecho de mandar un saludo al amigo Fabi que me dio la idea también de hacer este vídeo cómo curar un mate en este caso de madera de algarro así que amigos vamos a arrancar los materiales que vamos a necesitar son un mate de madera hierba 1 o 2 servilletas manteca sí o puede ser aceite de cocina y un poquito de agua bueno amigos lo primero que tenemos que hacer es impermeabilizar el mate como lo vamos a hacer con aceite o con manteca en este caso yo voy a usar manteca vamos a meter manteca en todo el mate bueno el paso número uno ya está listo miren cómo cubrimos todo el mate ven ahí con la manteca la manteca se va a empezar a derretir ahora así que dentro de un ratito lo que vamos a hacer es desparramarlo bien otra vez para que quede todo bien cubierto así como está ahora lo dejamos por dos horitas por lo menos bueno amigos ya pasaron dos horas miren cómo quedó se derritó un poco la manteca y fue tomando un colorcito el colorcito de la madera ven qué vamos a hacer ahora vamos a poner hierba hasta un poquito más de la mitad del mate y después agua caliente a temperatura de lo que cada uno está acostumbrado a tomar el mate ese es el paso número 2 agarramos hierba y sacamos la tapa le ponemos más de la mitad yo en este caso voy a estar usando hierba nueva sin uso bien porque no lo llenamos porque la hierba nueva va a tender a hincharse bueno y ahora vamos a proceder a ponerle el agua bueno y ahora vamos a proceder a ponerle el agua lo ideal sería llenarlo bien bien hasta arriba lo vamos a dejar 12 horas y después lo vamos a limpiar lo que tiene el mate de madera es que le va a aportar un cierto sabor al mate a diferencia de un mate por ejemplo de plástico de aluminio el mate de madera le va a dar un toque a la madera por eso hay que curarlo bien bueno amigos así nos está quedando el matecito hasta ahora repasamos lo que hicimos hasta acá agarramos el mate le pusimos manteca para impermeabilizar toda la madera lo dejamos por más de 2 horas luego le pusimos hierba nueva un poquito más de la mitad le pusimos agua caliente bien caliente y así lo dejamos por más de 12 horas y nos quedó así como está ahora ¿qué es lo que sí voy a hacer? limpiarlo sacarle todo lo que le pusimos yo acá trajo un platito para no hacer mugre sacamos bien ven ya sacamos toda la yerba ya salió la manteca todo ahora echamos un chorrito poco caliente para limpiarlo bien y con una servilletita vamos a limpiar secar todo bien acá bueno amigos miren ahí ya quedó nuestro mate curado no hace falta volver a repetir el proceso una vez que ya lo hicimos ya quedó curadito bueno amigos espero les haya gustado el video y les sirva para curar sus mates así que amigos no se olviden de ayudarme con un me gusta en el video si no son suscriptores les pido que también me puedan ayudar suscribiéndose y si lo quieren compartir muchísimo mejor nos vemos en el próximo video amigos que Dios les bendiga un abrazo nos vemos disfruten sus mates nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video